Hola familia, saludos y bendiciones en esta nueva jornada, en este nuevo día, en este nuevo regalo de Papito Dios. El universo te ha puesto aquí seguramente para buscar esa solución a tus dificultades, a tus angustias. Y yo lo que te propongo el día de hoy, lo que traigo el día de hoy, después de tantos ganadores que registramos esta semana con ese 4 de 62 de Lotería del Tolima, pues es la dinámica más económica para conocer nuestros números recomendados. Estamos hablando de la jugada especial para pago de deudas. Tú sabes, tú mejor que nadie sabes cuáles son tus compromisos, cuáles son tus deudas, cuáles son esas situaciones o esos momentos o esas culebritas que tienes que te quitan el sueño, que te causan incomodidad o que te generan intranquilidad. Pues esta semana, a partir de la publicación de este video, llega nuestra jugada especial para pago de deudas con números sugeridos para astros y dorados en Colombia. Y me vas a incluir las dos loterías principales de la noche, caso del jueves, Indío, Bogotá, Viernes, Risaralda, Medellín, Santander y sábado, Boyacá y Cauca. Y por supuesto, astros y dorados que son mis recomendados de siempre, lo habitual, lo de siempre. Ahora, esta dinámica tiene un valor de 35 mil pesos, 30 cupos disponibles. Si quieres participar, puedes conectarte y participarte de cualquier lugar de Colombia. Simplemente solicitas información y medios de pago a través de mi WhatsApp, a través del 313-709000. 313-709000, que es el WhatsApp de Miguel de Alasar. 313-709000. 313-709000. Ponte en contacto, ponte en contacto, solicita información y medios de pago. Estamos contentos porque estamos haciendo ganadores en Colombia. Estamos contentos porque estamos cumpliendo con nuestra numerología, pero más contentos aún de lo que va a llegar, porque seguimos haciendo ganadores en todo el país. Soy Miguel Salazar, te envío un fuerte abrazo, bendiciones y como siempre, de corazón, mi mejor energía.